¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes En surcos delimoradas se pone el sol Y como sílabas negras las golondrillas Dicen adiós, dicen adiós La inmensidad, la inmensidad ¡Ay no! ¿De que qué se ríe? Yo soy hombre ¡No! No, no, no